bueno amigos aquí estoy otra vez esta tina ya la conocía ya la había mostrado en un vídeo anteriormente como les decía que no es recomendable pintarlas pero no hay otra alternativa la gente y ya se quiere mover entonces esto hay que pintarlo rápido porque la mejor manera hubiera sido cambiarla pero se requiere más tiempo entonces lo que se hace primero aquí también es lo mismo una buena limpieza con un material que tengo aquí les voy a enseñar aquí tengo un material que se llama este es un este sirve para muchas cosas hasta para limpiar la herramienta ahí está se llama la cartina y con éste se limpia la tina primeramente y después en el en este kit que viene aquí en este kit aquí en este este viene un es un paquete completo que viene de de este sprayer es para para especialmente para para pintar cerámica dice pero también se puede pintar porcelana es casi lo mismo entonces ese paquete trae 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 esta cosa voy a mostrar aquí yo lo utilicé nada más que con esto hay que tener mucho cuidado este hay que tener mucho cuidado con esta cosa porque es no sé qué químicos traerá ahí dice pero como vienen letras muy chiquillas si bien en español inglés así es que ahí está se los muestro esto es como una arenita en un poquito de agua como menos de como una botellita de agua de esas que vienen de de tomar se le echa a una cubeta o lo que traiga ahí limpio y con unas garras o con este con este pastecito que trae aquí con este me sobró a mí este entonces con ese se empieza a tallar pero antes de que hayan puesto este este porque si no este este no saca la la suficiente la grasa pero aquel si saca la grasa entonces primero es aquel y después ese ese y miren como queda super limpio listo para pintar así es el proceso de de este de estas tinas así que eso es lo que se utiliza para para pintarlas y aquí también esto también se puede hacer este porque toda la la conar tab esta esta muy buena y aquí también le ahí le estaba ahí como medio abiertito y le eché un poquito de bando bando para carro ese es el que se usa para para hacer ese tipo de trabajo y ahí ya está una lijadita más y está listo para pintarse ahora aquí les quiero mostrar otra tina que está acá no la mostré cuando estaba sucia y la limpie con el mismo material ese que que está que 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 les mostré allá y miren como quedó hasta el ladrillo quedó brilloso entonces ese material es muy bueno pero para cuando se usa eso hay que utilizar guantes y máscara y anteojos porque es muy peligroso te puede caer una prima en un ojo y puedes ir a parar al médico al doctor o algo así por eso cuando se usan ese tipo de materiales hay que tener mucho cuidado pues para que miren ya quedó limpia la tina no sé si pintarla yo creo que no esto está muy bien así eso que traen ahí eso que viene ahí es como una arenita que viene para pararse para que no se deslice uno entonces esta sí está está aceptable bueno señores ya saben recomendaciones usen sus anteojos sus guantes si van a hacer una limpieza así porque es muy peligroso esos químicos no se sabe que traen ahí mismo dice la advertencia que uno debe usarlo si ya no lo usa uno es porque porque no quiere pero la verdad que es mejor protegerse aquí en este país pues aquí las los doctores son demasiado caros así es que como les digo ahí está se usa este tipo de para ya para finish para dar el finish a la a la cerámica este se puede pintar pintar puede pintar los azulejos puede pintar también la tina ahí dice que puede pintar hasta los zinc y no se que otras cosas y es apóxico pero cuando cuando vayan a echar eso tienen que usar este tipo de máscara este tipo de máscara o la otra máscara que se usa para para pintar apóxico porque eso te puede marear y te puede dar vómitos y es muy peligroso ese tipo de de pinturas porque son demasiado fuertes o sea aquí se dice se llama apóxico apóxico bueno señores aquí nos dejo con este trabajito que voy a terminarlo tengo que pintarlo para que quede muy bonito bueno aceptable va a durar ahí unos dos años de perdido mientras la gente dure aquí en el en la casa y depende de la limpieza que le den también porque si no lo limpian es que de nada sirve pintarlo porque se descarapela y todas esas cosas entonces recomendaciones señores y vamos a ver eso si quieren pintar estas tinas si se puede vean no les va a durar mucho bonitas bonitas les va a durar unos seis meses después ya se va a ir bajando la pintura porque son también son cosas que se se degradan con el tiempo así es que un saludo a todas las gentes allá que me miran a todos los a los salvadoreños a los hondureños a los mexicanos a los mexicanos mucho gusto porque me visitan y ahí estamos siempre para cualquier consejo ahí vamos adelante